¿Qué pasa con Beatriz Salomón? Internaron de urgencia a Beatriz Salomón por un cuadro grave Beatriz Salomón debió ser internada de urgencia por un cuadro grave, según anunciaron este lunes en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo conducido por Ángel de Brito por Canal 13. ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? Salomón fue acompañada por la abogada Ana Rosenfeld y se espera tener más información sobre su estado de salud. ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? No hay un diagnóstico bien claro, pero en el entorno de Beatriz dicen que es grave, informaron en LAM. ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? Tenía un dolor de estómago muy agudo, y seré intervenida quirúrgicamente. ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? Vale recordar que el artista viene de vivir semanas complicadas con la internación de su hija Betina hace 15 días, y con un revés judicial en la causa en la que demandó América Televisión, EJ Works, y varios periodistas como Jorge Real y Luis Ventura. ¿Qué pasa con Beatriz Salomón? ¡Suscríbete!